25 planteles de 3 municipios participan en las actividades de la Semana de Convivencia Sana y Pacífica. Dentro de las acciones está la impartición de talleres a los estudiantes de nivel secundaria. Mencionó el supervisor de la sección D1-4 del CENTE, sección 52, profesor Roberto Rocha Calixto. Bien, mira, esta es una semana nacional de la sana convivencia pacífica en las escuelas. Obvio va dirigido a los alumnos, a los padres de familia y también a nosotros los maestros. Entonces están realizando actividades en todos los centros de trabajo, encaminados a fomentar, a reflexionar sobre la comunicación con los hijos, sobre qué importancia tiene la convivencia sana y pacífica dentro de las escuelas. Cómo impacta en los educandos. Creo que esta es una de las herramientas que está poniendo la Secretaría de Educación que podemos decir que tienen un gran impacto en la... deben de tener un gran impacto en la sociedad. Entonces, toda esta semana, hasta el viernes, tendremos actividades, cada escuela, sus propias actividades, sin, aquí hay que recordar, sin tomarnos mucho tiempo de la jornada escolar. Cada director sabrá cómo meterá las actividades de modo de no interferir en la jornada escolar. Bien, a la sección 52 interactuamos en tres municipios, Ciudad Fernández, Río Verde y San Siro. Somos alrededor de 25 centros de trabajo. ¿En los 25 hay actividades? En los 25 debe haber actividades, sí.